Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que llevéis un feliz jueves, jueves 10 de noviembre ya, señores, que vamos, pero vamos, caminando, caminando, directito, directito, a la Navidad. Pero bueno, hoy ya me encuentro un poquito mejor, un poquito, pero bueno, tampoco estoy recuperado, 100%. Mirad lo que os traigo última hora, preocupación por la salud de mi querida Concha Velasco. Sí, crece la preocupación por la salud de Concha Velasco tras la última visita de su hijo Manuel a la residencia. Como recordaréis, ella está viviendo desde hace un tiempo ya en la residencia en el centro Orpea Punta Galea y bueno, y últimamente ha sufrido alguno achaque de salud en lo... Sí, últimamente no ha estado muy bien. Los que desgraciadamente o afortunadamente tenemos personas mayores a nuestro alrededor, pues bueno, sabemos cómo es esto, ¿no? También es verdad, tampoco es muy, muy, muy mayor. Concha Velasco tiene 82 años. Tiene una edad, pero tampoco es excesivamente mayor. Pero sí, sí hay preocupación por el estado de salud. Es verdad que el programa Fiesta, el pasado día 5 de noviembre, este último fin de semana, bueno, dieron en exclusiva que Concha Velasco estaba pasando por un momento complicado de salud. Y es verdad que ahí, bueno, pues hartaron las alarmas, pero es verdad, es verdad, nosotros hemos tenido la ocasión de hablar con personas que saben perfectamente el estado de salud de nuestra querida Concha, de verdad, de verdad, porque para mí siempre será una señora Concha y su familia también, su hijo Manuel, son todo un encanto, la verdad. No hay... Pero sí es verdad que están viviendo esos momentos que son momentos muy complicados, son momentos difíciles de la familia. Cuando tú vas viendo cómo poco a poco se va deteriorando, ¿no? La salud, ¿no? Cómo poco a poco se ve cómo va uno menguando, ¿no? Y la verdad que no son momentos agradables. Pero bueno, así es la vida, ¿no? La vida, todos sabemos las fases que tenemos que vivir y lo bonito es vivirla. Yo siempre digo lo mismo, 82 años, una vida bien vivida, bueno, ahora llega un momento que es un momento difícil para ella y sobre todo para su familia, que son los que realmente lo sufren más todavía que ella. Desde aquí mandarle un beso muy grande, como no podía ser de otra manera, a toda su familia, a su hijo Manuel y a ella un beso grandísimo y que saque fuerza de donde pueda, que ella tiene mucha fuerza, siempre la ha tenido, ¿eh? Concha Velasco es una de esas mujeres con muchísimo carácter y temperamento y desde aquí mandarle un beso muy, muy, muy grande a Concha, a toda su familia, lo dicho. Y a mí lo que sí me gustaría es pediros hoy, sabéis que siempre me gusta que pongáis en la caja de comentarios qué es lo que opináis de esto, pero en este momento a mí me gustaría que le mandárais mensajes bonitos y de fuerza para su familia y para ella. Mira, mira qué cosa más bonita. Y pediros también, oye, que el que no se haya suscrito al canal, que lo haga, que es totalmente gratuito, darle a la campana, darle al like, mandaros un beso muy grande y espero de verdad de todo corazón que este bache que está pasando, Concha Velasco, la gran Concha Velasco, rápidamente lo supere y que pueda vivir tranquilamente como lo ha hecho hasta ahora. Y lo dicho, que nos vemos, ¿eh? Un beso muy grande. Cuidadín, cuidadín. ¡Adiós, adiós!